La escritura es en sí muy terapéutica, nos puede ayudar a reescribir nuestra historia, a ser capaces de expresar y liberarnos emocionalmente, etc. Y el arte terapia porque es esa mezcla de todo en sí, desde lo que se puede hacer desde el dibujo, de pintar, del color, de escribir, de utilizar mil herramientas, que es un poco lo que hoy vamos a hacer, etc. Porque yo creo que todos escribiendo y compartiendo podemos sumar y compartir nuestras experiencias para crecer. De gestión emocional, si queremos salirnos un poco de la mente, tanto racional como emocional, podemos hacer algo manual, podemos hacer deporte, podemos activar algo en el cuerpo, podemos ponernos a saltar, cantar, bailar, hacer algo que salga fuera de lo normal, lo cual nos ayuda a romper la dinámica que se está activando. Pueden aparecer emociones como el enfado, que tiene que ver Radio Las Palmas, que esta mañana me llamaba para difundir un poco el evento, que sabía que lo hacía. A Waxar Magazine se dice, ¿no? Sí, por venir también a apoyar. Y a todas las personas que, de alguna manera, forman parte de mi recorrido. Si tú...